Música Música Yo yo me quisiera de contar contigo Yo yo me quisiera de contar contigo Ya porque hasta veinte y no está conmigo Ya porque hasta veinte y no está conmigo Y ese valorito me lleva perdido Y ese valorito me lleva perdido Con el varón negra que no tengo abismo Bebe tonto negra que no tengo abismo Y ese valorito en tu cintura Y ese valorito en tu vكن, un gringo luna Y ese valorito en las estrellas Y ese valorito en tu trágame tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!